Los trabajadores de la salud de Bahía Blanca tuvieron una buena noticia ayer porque llegó una importante cantidad de insumos, un cargamento de equipos de protección para ellos a partir del trabajo que se está haciendo con un comité de crisis nacional que coordina un bahiense, Miguel Agüero, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales con quien estamos conectados. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco más acerca de estos insumos, estos equipos de protección que han llegado. Lo primero que tendríamos que decir que el que ingresó en la primera fase fue el hospital municipal que este sería el segundo cargamento que están recibiendo y en esta segunda etapa entraba lo que era atención primaria de la salud y lógicamente siempre. Y sobre última hora a pedido de una compañera hicimos las tratativas para que también entrara Defensa Civil que también está utilizando lo que se denomina EPP, que es el equipo de protección personal y a raíz de esto, bueno, lógicamente todos muy contentos porque este cargamento incluye material para 3.000 compañeros o sea que, como digo yo, cuidar a quien nos cuida es importante porque tiene dos ejes importantes. Lo más destacable es el hecho de que la protección en sí al trabajador y lo segundo es lo que se ahorra la comuna lógicamente en la parte económica que son los insumos que son demasiado caros. Miguel, ¿ustedes han notado algún faltante de insumos de equipos de protección entre todos estos trabajadores municipales o hasta el momento la situación estaba bien? Sí, quizás por ahí no llegaban a tiempo en lugares de atención primaria de la salud pero en sí no había faltante, igual que el hospital municipal. Es por eso que hay que destacar que Bahía Blanca está por debajo de los índices normales de contagio en toda la República Argentina. Para nosotros eso es un orgullo, es un honor de que Bahía Blanca sea el único hospital en toda la Argentina municipal que esté adentro de estos 65 hospitales que están repartidos en toda la República Argentina. Y a mí, lógicamente, la responsabilidad de ser el coordinador y estar dentro del equipo nacional de COVID-19, lógicamente, que nos hace sacar pecho, como quien dice. Pero esto no sería posible sin el mentor que tiene que ver con Pedro Silverman, que es lo que nosotros decimos siempre, o que es el anhelo de cualquiera dirigente que ocupa cargos jerárquicos o ejecutivos que no se olvidan de dónde salieron y que gracias a eso hoy el hospital puede estar adentro de este comité. Porque cuando él era residente de pediatría, yo era enfermero de pediatría. Así que nos une una larga trayectoria de trabajar juntos. Te cambio de eje con dos cuestiones que también tienen que ver con tu actividad. En principio, ¿cómo está la negociación? ¿Qué va a pasar con los salarios de los empleados municipales? Y ahora hay un stand-by importante que es, lógicamente, por todo esto, que es de público conocimiento. Lo que acordamos con el señor Intendente es que vamos a poner fecha de apertura de paritaria segunda quincena de septiembre. Lo más importante y que hay que destacar es que no hubieron más fluctuaciones en cuanto a lo que tiene que ver el pago de los salarios y que el día 14 ya se está cobrando la segunda cuota para aquellos que cobraban aguinaldos por arriba de 30.000 pesos. Bien, así que hay cierta tranquilidad, hay paz en la municipalidad por ahora. Hasta el 15 de septiembre por lo menos. No sé, y lo que pasa es que es muy difícil en esta situación. Nosotros dependemos de un presupuesto, de un montón de situaciones. La crisis esta no afecta únicamente a Bahía Blanca. O sea, afecta no solo a la parte mundial, sino también a la provincia, a la nación. Por eso es tan importante este plan nacional del cuidado del trabajador en sí, de la salud. Es una situación difícil, pero entendemos de que todo el trabajador municipal ha entendido la situación y lógicamente se ha puesto a servicio de la ciudad. Y una última, en este caso como dirigente gremial. Hace pocos días se anunció la unificación de la CGT local. ¿El Sindicato de Trabajadores Municipales acompañó este proceso? No, no, no acompañó. Nosotros formamos parte de lo que es el bloque de unidad. Que quiero dejar claro de que estamos dentro de la CGT, de la plataforma de la CGT. Simplemente que es un grupo de 40 sindicatos que estamos en discrepancia con la forma que se realizó y con el apresuramiento que hubo ante esta situación. Bregamos y anhelamos la unidad. Lógicamente esperamos un congreso, esperamos la unificación. Lo más importante de esto es que haya habido una unificación, porque no es bueno para el afiliado en sí, para el trabajador, no para el dirigente, que por ahí es el que más fricciona en las centrales. Pero acá lo que se necesita es, lógicamente, que haya una unidad. Y que yo siempre digo que de los disensos salen los consensos y que ahora empieza todo un andamiaje para llegar a cuando el Ministerio de Trabajo disponga que se pueda hacer el plenario y el congreso de elecciones de las autoridades. Sí lo que ha hecho este grupo de sindicatos, que son más de 40, ha elegido un coordinador general, que es Walter González, que es del sindicato de Suterín, y a la vez una mesa consultiva, que lógicamente ha sido de público conocimiento, la integran sindicatos de renombre, y que lo que nosotros decimos claramente no tiene mucho que ver si representás a 10, a 100, a 1.000 o a 10.000. Para nosotros todos somos dirigentes y todos tenemos que tratar de unificar el criterio más allá de que a veces estemos o no de acuerdo. Miguel, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes.